Hola amigos, ¿cómo están? Aquí les saluda Jao Barrera desde Behind the Dream Music Studios Los Angeles, California desde casa y quiero dar la bienvenida a todos este espacio donde vamos a tener semanalmente videos, voy a subir información, tips, ejercicios de técnica, siéntanse libres para hacer cualquier comentario, sugerencia, por favor suscríbanse al canal, les mando un abrazo y cuídense mucho, bye.